Abril 8. Invocar a Cristo por sus dones. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11, 2. Lectura dice la recomendada Proverbios 3, 1 al 13. El profeta nos dice que Cristo no vino con las manos vacías, sino que estaba provisto de todos los dones para poder enriquecernos con ellos. Nos muestra primeramente, de forma general, que los dones del Espíritu residen en Cristo y, a continuación y de forma particular, que podemos acudir a él para obtener todo lo que necesitemos. El Mesías nos iluminará con el resplandor de la sabiduría y el entendimiento. Nos aconsejará en las dificultades. Nos fortalecerá en la batalla y nos impartirá el verdadero temor de Dios, que es la piedad. En resumen, nos transmitirá todo lo necesario para nuestra vida y nuestra salvación. El profeta incluye aquí todos los dones. Sería de una gran necesidad ocultar a aquellos que no pertenecen a esta enumeración. Nos muestra que estos dones residen en Cristo para que se nos puedan transmitir. Se nos denomina a sus compañeros. Salmo 45, 7. Porque de él brota la fortaleza como cabeza de los miembros individuales. De igual manera, Cristo hace que su unción celestial fluya hasta cubrir todo el cuerpo de su iglesia. Cabe deducir de esto que todos aquellos que sean estériles e improductivos no son partícipes de Cristo y se jactan falsamente de su nombre. Culpemos, pues, a nuestra incredulidad cuando quiera que nos parezca que carecemos de alguno de estos dones, puesto que la fe verdadera nos hace partícipes de todos los beneficios de Cristo. Debiéramos orar, pues, al Señor para que impida que nos gobiernen las pasiones de la carne y que Cristo nos una por entero a él. También hemos advertir que todas las bendiciones se deben pedir exclusivamente de Cristo. Nos equivocamos si pensamos que se puede obtener alguna cosa del Padre de cualquier otra forma. Meditación. Asombra pensar que los creyentes puedan participar de todos los beneficios que proporciona Cristo. Y, sin embargo, nuestras expectativas suelen estar muy por debajo de lo que Dios está dispuesto a concedernos. Asartemos el trono de gracia para obtener estos dones por medio de Cristo y aprecia mejor la plenitud de sus promesas. Abril 8 Dios usa la ilustración de la alimentación física para apuntar de forma universal al hombre espiritual. La vida se trata de lo que buscamos que nos llene. Venga a las aguas, todo lo que tenga sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compre vino y leche, sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúcheme bien, y comerán lo que es bueno, y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí. Escúcheme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor por David. Lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. Sin duda convocarás a naciones que no conocías, y naciones que no te conocían correrán hacia ti. Gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámelo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de él recibirá misericordia. Isaías 55, 1 a 7. Son una hermosa palabra de invitación a la gracia. Son habladas en un idioma que todos podemos entender. Todos sabemos cómo se siente estar hambriento, y todos sabemos lo que se siente terminar una comida y no estar satisfecho. La Biblia utiliza esta poderosa metáfora debido a que sus autores querían alertarnos sobre el hecho de que existe otra hambre más profunda que el hambre física, con la cual estás muy familiarizado. Sí, tu cuerpo manifiesta hambre porque deseas ser satisfecho, pero tu alma está aún más hambrienta. Esta es una verdad aplicable a todos nosotros. Toda persona que ha vivido ha trabajado para satisfacer el hambre de su alma de alguna forma. Algo importante que debes saber es que solo hay dos banquetes de los cuales puedes comer. El banquete costoso e insatisfactorio del mundo carnal o el banquete de Dios que satisface el alma con abundante misericordia y gracia. La pregunta de Dios para ti hoy es esta. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no es satisface? Es una pregunta que vale la pena considerar. Para profundizar y ser alentado, Juan 6. El banquete costoso e insatisfactorio del mundo carnal o el banquete de Dios